Es la primera experiencia en actuación chicos, ya la conocemos, la voz que tiene, ella es súper talentosa y es la primera vez actuando, ¿cómo viviste este desafío? Hola Carmen. Hola chiquita, te amo, te admiro, te lo he dicho mil veces, que vas a llegar tan lejos, mirá, estás haciendo ficción ahora. Un aplauso para vos, te quiero, te quiero, de verdad. Gracias mi vida, te adoro. Contame, contame, ¿cómo te sentís? Nos conocimos en el cantando, sos hermosa persona, talentosa, divina, te amo, gracias. Estoy muy alegre por vos, estoy muy contenta. Muy feliz estoy acá, gracias. Contame, a ver, contame cómo es tu personaje. Estoy muy feliz, la verdad. Mi personaje se llama Gina, es una mujer empoderada, una mujer resiliente que, bueno, tuvo que pasar unas adversidades heavys en su vida, estuvo presa por una situación que le pasó, que no les voy a spoilear nada. Y bueno, y logra salir de esa situación y tiene que enfrentarse a la vida otra vez, fuera de la cárcel. Y se empieza a enamorar de gente prohibida, tiene muchos amores y bueno. Está bueno, ¿eh? Pero es un personaje divino. Está bueno, qué lindo. ¿Te preparaste con algún coach en particular para este personaje? ¿Te ayudó alguien? No, 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 lo hice sola. Pues fue una decisión personal. Cuando hice el casting, me dijeron que les había re gustado lo que había hecho. Entonces dije, bueno, va por acá. Me tomé el atrevimiento, porque soy una atrevida, una cara dura, de hacer un personaje sin coach. Pero seguramente este va a ser el comienzo de un largo camino. Descubrí que me encanta actuar y sobre todo... Es la primera vez que actúas, es la primera vez que vas a hacer ficción, es la primera vez que haces tele actuando. Contame. Sí, sí, Carmen, es la primera vez. Por eso digo que soy una cara dura. ¿Te sentiste nerviosa la primer toma, la primera vez que hiciste...? Bueno, vamos, acción, cuando te dijeron acción. Sí. ¿Qué sentiste? No, tremendo. Fue tremendo porque para mí esto era un mundo desconocido, ¿entendés? Si me hablas de música, de shows, de escenarios, de estudios de grabación, la tengo clara, pero en un estudio de grabación, en una tira, en una novela, actuar... Con letra, con un libro. La comunicación con el compañero. Eso se me hizo bastante fácil porque siempre uno tiene memoria y con las letras de las canciones, etcétera, eso fue bastante fácil. El tema era el feedback con el compañero, ¿no? Claro. El tener esa conexión. El ida y vuelta. El ida y vuelta. Y bueno, mi primera escena fue con Gonzalo Oredia. Es un divino, Gonzalo, un gran compañero, así que se me hizo muy fácil. Qué suerte, me da mucha alegría. Es un protagónico, además, chicos. ¿Cuántos son? Tiene un papel... ¿Cómo se llama? Dijo el nombre. ¿Cómo se llama el personaje? Gina. Ah, me lo había escuchado. Gina se llama mi personaje. Digamos, estás en las marquesinas. ¿Cómo se llama tu... ¿Tu personaje cómo se llama? Se llama Rogel.